Bien, ahora vamos a trabajar la parte rítmica de la guía Entonces, las figuras con las que vamos a trabajar son la negra, las corcheas y las semicorcheas Lo primero que debemos tener claro es el pulso Entonces, vamos a sentir este pulso, no lo van a hacer, van a escuchar Ahora, teniendo ese pulso, sintiendo ese pulso, vamos con nuestras palmas O si quieres, si tienes algún instrumento de percusión, unos palitos O sobre la mesa del comedor, vas a marcar negras Ahora las vas a decir con tu voz Al tiempo de las dos cosas Vamos ahora con las corcheas Fíjense que el pulso no ha cambiado Sigue igualítico Escúchenlas primero Vamos a decirlas con la voz Al tiempo las dos cosas Ahora vamos a hacer negra, corcheas ¿Listos? Un, y, dos, y Con la voz Muy bien Y el pulso sigue Ahora vamos con las semicorcheas Fíjense como suenan Hagámoslas con la voz Al tiempo las dos cosas Al tiempo las dos cosas Un, y, dos, y Vamos a leer Semicorcheas Negra, corcheas Y negra Un, y, dos, y Otra vez Hice el ejercicio Hice el ejercicio número uno Ahora vamos a leer el ejercicio número dos Un, y, dos, y Cierto? Negra Semicorcheas Corcheas Y negra Número tres Un, y, dos, y Otra vez El mismo tres Y Número cuatro Un, y, dos, y Muy bien Esos fueron los que estaban en el cuadradito Ahora le damos los ocho Que están por fuera del cuadradito Un, y, dos, y Número dos Un, y, dos, y Número tres Un, y, dos, y Número cuatro Un, y, dos, y Número cinco Un, y, dos, y Un, y, dos, y Seis Un, dos Número siete Un, y, dos, y Y, dos, y, dos, y Y el pulso Nunca se cayó Si no tienen el metrónomo Yo les ayudo con esto para que lo practiquen Cuando tengan listos Listos los ejercicios Que ya les suenen bien Graban el audio Y me lo envían Un, yo, y, dos, y Gracias.